¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana y muy contenta de estar otro día más con todos ustedes. ¿Cómo está mi justiciera? Por acá anda. ¿Qué anda haciendo? A ver, platícame. Porque yo la veo muy emocionada. ¿Te puedo contestar luego o tengo que contestarte ahora? Mi justiciera, estamos al aire. ¿Cómo le hacemos? Ay, perdón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Perdón, pero es que estaba muy entretenida con las salas. ¿Con cuáles salas? A ver, ¿puedes saludar primero, por favor? Mujeres hermosas, ¿cómo están? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy la justiciera punto G. ¿Y cómo estás, Vero? ¿Por acá? Ay, perdón, ya. Ya vi tu comentario. ¿Qué tal? Ay, perdón, Mariana, es que no, es que como, pues, si está mal, debemos de estar aquí atentas al programa, pero no has oído de ese de mujeres con alas y todo en la página de. Claro que he oído de mujeres con alas, pero a ver, mi justiciera, que estaba tan universal el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que una de ellas me estaba contando un chiste, algo que le pasé a Vero. Claro, sí, lo que pasa es que usted, como siempre, ahí nos anda aventaneando. Ay, ¿yo? Sí, claro, entonces, no le pasé a usted el chiste, entonces, mira cómo fue. Y yo no me ando distraída, yo siempre saludo. Así es que nada, ¿cómo están? Bueno, oigan, ya hay que ponernos a chambear, ¿no? Digo, 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 ¿no? Estamos muy distraídas. Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de todas estas redes sociales que se han dado últimamente y en específico les vamos a presentar, por aquí tenemos una invitada que nos viene a hablar de una red social súper divertida y súper interesante de la cual yo formo parte. Y, pues, vamos a ver para qué sirve todo esto, cómo se, cómo empieza, qué, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, los eventos, ¿saben? Como todo esto, todo el apoyo o no o tal, acerca de. Y sobre todo de mujeres. No, claro, porque es una red social específica. Qué maravillosa. Está bueno el chismorreo ahí, ¿no? Está muy bueno el chisme, pero antes, mi justiciera, vamos a nuestras redes sociales. En Twitter, no era para mí, ¿eh? No, bueno, hoy sí están. En Twitter, arroba enamoradasteve. Y en Facebook de locas enamoradas. Joder. Justiciera, ya hay que concentrarnos porque aquí vamos a hacer enojar a nuestra Marianita. A ver, a ver si se van concentrando un poquito, pero bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con mujeres con alas. No se vayan. Locas enamoradas. Deja tu imagen al canse de tus sonidos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx La Radio TV. Radio TV.mx Locas enamoradas. Locas enamoradas. Oigan, qué bueno que siguen con nosotras porque ya regresamos con la mera mera, o una de las meras meras, de mujeres con alas. ¿Cómo estás, Gina? Ay, muy bien, feliz de la vida de estar aquí con ustedes y pues sí, una de las diez administradoras de mujeres con alas, somos diez, diez cabezas de este grupo en el que, pues ahorita ya te llevamos casi diecinueve mil mujeres. No, no, no saben, está creciendo, pero exponencialmente, porque yo me inscribí o en mí me metí, la verdad es que, híjole, no me acuerdo quién me metió, qué pena, creo que fue, híjole, no, no me acuerdo quién me metió. Bueno, ¿acaso se invitaron? Pero yo fue, yo entré hace quince días y había quince mil o tres semanas, y ahorita ya en tres semanas ya van tres mil más. Llevamos dos meses y medio con el grupo. O sea, puedes invitar tú, por ejemplo, Mariana me puede invitar a mí, yo a la justicia, pero ¿tienen algún filtro o algo? Mira, ahorita, empezamos desde un principio. ¿Cómo, cómo empieza este tema? O sea, ¿cómo empieza o de dónde surge la idea de mujeres con alas? Pues este rollo de, de, pues de empoderar a la mujer y de empezar un grupo, empezamos realmente en una comida chiquitita y, y bueno. ¿Ustedes diez? No, empezaron, a mí me invitaron como al, como a los tres, cuatro días de, de haber iniciado el grupo. Ok. Entonces somos diez mujeres con diez personalidades completamente diferentes, o sea, yo soy actriz, hay una chava que es abogada, hay otras que son, que son godines cien por ciento, trabajan en la oficina. Ok. Otras que son amas de casa, entonces tenemos un poquito de todo entre nosotras diez. Y empezamos nosotras invitando a nuestras amigas. Ok. Y, pues de ahí la amiga invita a la amiga y a la amiga y a la amiga y ahora ya son diecinueve mil. ¿Qué es lo que dice Vero? Es, o sea, tú puedes invitar, yo como participante. Puedo invitar a otras amigas y jalarlas. Tú puedes invitar a tus amigas o a lo mejor, y si no tienes ninguna amiga en el grupo, tú desde tu Facebook buscas Mujeres con Alas Oficial y dices, quiero entrar al grupo. Quiero entrar al grupo. Ahora, ¿para qué nace? O sea, ¿cuál es el objetivo de Mujeres con Alas? Pues el objetivo es empoderar a la mujer, hacer que se active su economía, porque hay muchísima gente que tiene, muchísimas mujeres que tienen pequeñas empresas y que venden miel o venden, este, algún multinivel. Cupcakes. O venden cualquier cosa. Pulseros. O buscan trabajo. Entonces, ahí es un foro perfecto para anunciar tus cosas. De hecho, tratamos de que compremos entre nosotras. O sea, de que si tú estás buscando un traje de noche, lo busques ahí. Y de esa manera, pues activar la economía de las mujeres. Y obviamente también hay muchísimos temas más ahí. Hay gente que escribe, cuéntales sus historias de vida, se desahoga, se quejan de sus maridos, de sus suegras, de sus hijos y de todo mundo se quejan ahí. Claro, claro, el chingo está buenísimo. Es una forma de desahogo también. Así es. Ah, por supuesto. Al no tener el psicólogo porque no les alcanzó la lana, pues tienen una forma de desahogar. De hecho, hasta lo ponen como pie de, como título. Hashtag desahogo. Ajá, desahogo y entonces ya todo. Es como muy, digo, yo soy, yo no tengo tanto tiempo en este, pero así, cada cinco minutos que puedo, me meto y ahí le doy like y opino. Y hay chavas que tienen unas historias de vida maravillosas que las van escribiendo por capítulos y que después, bueno, incluso a una parece que ya le van a publicar este, su historia. Ah, ¿sí? Entonces está increíble, la verdad está bien, bien padre. Qué padre, es como una unión de mujeres, ¿no? Sí. Una unión para hacernos más fuertes. Y fíjate que dicen que mujeres juntas ni difuntas y aquí se ha, o sea. Sí, lo que pasa es que básico es el ego. Claro. Tenerlo en su sitio y no, y no sobrepasar ni la soberbia para poder ser unidas. Porque lo que hablábamos el otro día un poco por teléfono respecto a otras cosas. ¿No, Mariana? Así es, y está padre porque también hay mucha gente que dice no tenía amigas. O gente que piensa, tuve una sola amiga de la prepa y nunca he vuelto a tener amigas. Y se han encontrado con gente que es completamente opuesta, que no tiene nada que ver con lo que tú haces o quien tú eres. Y se convierten en amigas entrañables después de haberse conocido ahí por empatía. Y además me imagino con historias muy semejantes a veces, ¿no? Claro, el tema, el tema de las historias que decía Gina, que de pronto publican historias de vida maravillosas, otras impresionantes, otras que te dicen te destrozan el corazón, ¿no? Entonces, vas conociendo y como dices, vas empatizando y unas dices, oye, pues yo pensé que era la única. Que era la única, pero mira que no hay otra. Pero también hay otra porque aparte empiezan a comentar, ¿no? Que pues yo estoy idéntica en este momento, pues yo te aconsejo que hagas esto. Entonces, empieza a ver como esta comunicación, esta empatía y complicidad, ¿no? Así es. Hay como mucha complicidad entre las mujeres y eso está bien padre. Eso está bien padre y empiezan a crear ya por fuera chats y tienen, yo y a mí ya me metieron en 25 chats que tienen las amigas con alas de polanco, las de las lomas, las de todos lados. O sea, ya van a empezar a dividir por zonas. Y ¿sabes qué qué? Se van a tomar café, se van a cenar, hacen como que entre ellas pues eventos pequeños y nosotras como Comité Mujeres con Alas hacemos eventos grandes. Ok. Que son los, como el bazar que acabamos de hacer en el World Trade Center. Que nos, que fuimos. Que el justiciero y yo, nos dimos una escapadita. Y se gastaron todos. Todos, todos, todos. Salimos con los bolsillos así. Y no me compraron nada, ¿eh? Yo, ¿algún algo? Te escondiste. No me trajeron algo. Tú no estuviste. Porque yo le regalé. No nos contestaste el teléfono Samsung, no, no es cierto. Qué mal, qué mal, sí. Oye, este, pero, digo, todo este parte está súper padre porque te digo, es como la comunicación, el desahogo, las chavas que ven, el tal, tal, tal. Pero de pronto sí he visto también. El pleito. Claro. Ay, Dios. No, el tema de, pues yo no estoy de acuerdo y cómo es posible y porque me insultas y entonces. Pues siempre va a existir porque las mujeres por naturaleza somos muy complicadas. Es menos, ¿eh? Que, debo decirte que es mucho menos de lo que, de lo que aportan para bien que para mal, ¿no? Claro, claro. Pero sí he visto que de pronto ponen cosas intensas como que me borraron mi post y qué fue lo que pasó y tal, tal. Platícanos un poquito del reglamento. El reglamento. Porque yo no tengo ni idea porque no sé ni siquiera dónde leerlo y no me he metido a buscar. ¿No? ¿Qué tienes que hacer, como decía Vero, para poder ser parte de o si hay un filtro o cómo se maneja esto? Bueno, número uno, para entrar, checamos perfil por perfil, que es un trabajo, la verdad, titánico, porque te tienes que meter a checar que sean perfiles reales, que sea gente que lleva bastante tiempo en Facebook. O sea, si me sale una que acaba de abrir su Facebook hace un mes y tiene 20 amigos, la verdad es que no la puedes aceptar por seguridad de todas las demás. Porque además, pues puede haber alguien malintencionado que lo que quiere es enterarse de las vidas de los demás o de los servicios que ofrecen o, ¿no? Entonces, por seguridad de todas, se hace ese rollo. También, bueno, pues tratamos de que no hay post de política, ni de religión, ni de temas polémicos como el aborto, por ejemplo. Que una pone que está en contra y entonces se le avientan a la yugular 500 que están a favor y entonces se pone ahí la rebatinga durísima, ¿no? Y lo que decimos que es la única regla es el respeto en todos los sentidos. Si algo que alguien escribe no te gusta, déjalo pasar. O sea, no me tengo que pelear con todo el mundo. O para que te enganchas, claro. Bueno, es que hay mucha gente que así es en la vida real, o sea, en el común, no escribiendo, sino interactuando, ¿no? Que se molestan con el otro porque no, el otro no opina igual que... Claro, y aceptar que cada quien opina diferente y que... Imagínate 19 mil mentes, pues todo el mundo tiene opiniones encontradas y, bueno, a lo mejor y te encuentras a una, a la ex de tu novio o cualquier cosa así. Claro, a la nueva esposa del marido. ¿Qué puede pasar? No, a la... Yo tengo maria para ir. Híjole, no me metas, Mariana, ¿eh? Porque... O que se dan cuenta que tienen el mismo novio. Imagínate, puede ser, ¿eh? Puede ser. Puede ser, ¿por qué no? Pues mira, qué bueno que se enteren ahí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y también tratamos de que nunca sea nada que pueda perjudicar a otra persona. En alguna ocasión a alguien se le ocurrió subir la foto de un hombre y decía, es que fulanito de tal me engañó. Es un desgraciado, no, claro, claro. Entonces, cuando me preguntó, ¿por qué me bajaste mi post? Yo le dije, ¿sabes qué? Porque ese hombre probablemente tenga hermanas, tenga mamá y pueden estar en el grupo. Y a mí no me gustaría que mi hermano estuviera expuesto así. Si a ti te fue mal con él, pues... Es tu problema, ¿no? Es tu problema, ¿no? A lo mejor y a otra persona es... No le va mal. O puede desahogarse y todo, pero sin poner... Sin poner nombres. Sin poner la foto, ¿no? Sí, yo creo que el tema de etiquetar y de poner nombres y eso es súper delicado. Entonces, eso tampoco está permitido. Otra cosa que no está permitida son pedir donativos económicos. O sea, sí se trata de ayudar, pero yo te puedo ayudar dándote trabajo o puedo ayudarte comprando tus productos si tienes una mala situación económica o con un donativo en especie. Ha habido gente que necesita comida o necesita ropa o lo que sea, o sangre o lo que sea. Eso sí se puede. Pero no podemos poner un número de cuenta porque yo no sé si realmente tú estás pasando por esa mala situación o es un fraude. Claro. Entonces, tampoco permitimos donativos económicos, ni flores de la abundancia, ni nada que tenga que ver con rifas y dinero que puedan sentirse defraudadas las demás. Claro, claro. Que de pronto había un tema ahorita, ¿no? De las tejedoras. De las tejedoras de sueños. Ajá. Que las bajaron. Sí. Explícame un poquito de esto. Pues, son estos rollos como de redes de dinero. Entonces, tú me das 24 mil pesos y metes a dos amigas y entonces todo es mucha alegría en un principio. Y después, si una de tus amigas ya no metió a nadie, pues ya se fregaron las que están abajo. Sí. Entonces, tratamos de no fomentar ese rollo. Sí. Si la gente lo quiere hacer entre sus primas y sus comadres, perfecto. Pero no dentro del grupo porque después van contra las administradoras de, oigan, ustedes lo permiten. Claro. Claro, es que debe ser un riesgo ser administradora de un grupo tan grande, ¿no? De verdad que debe ser un riesgo porque desde que das información o todo va a ir a recaer entre ustedes. Claro, que, ay, pues es que ya puso su teléfono y ahora la están extorsionando, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cuidar desde la gente que entra, también pues las chavas que son usuarias, pues deben de tener cuidado qué información dan. Yo siempre digo, ¿por qué suben las fotos de sus hijos? O sea, no. No, no, eso no es. Porque es muy, muy peligroso. Finalmente es internet, o sea, creo que tenemos que cuidar un poco eso y cuidarnos entre todas. Hubo alguna vez que una chava dijo, yo voy a hacer una gran fiesta en mi casa y que vengan las que sean. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso no se puede. Y tienen que cuidarse porque yo no sé si en esa fiesta, que no está organizada por el comité, hay cinco encapuchados. Claro. ¿No? Sí, entren y entren. Ahora, a ver, ¿qué pasa hablando de encapuchados? ¿No hay ahí por ahí un nombre, algún nombre filtrado? Pues fíjate que alguna vez alguien detectó. Ah, claro, es que entre 19 mil a lo mejor hay un nombre. Alguien detectó un nombre alguna vez y por supuesto que lo borramos y lo bloqueamos en ese momento. Y todos los días en las solicitudes de... ¿No estaba disfrazado de mujer? No, no, estaba, era un hombre por ahí, quién sabe cómo se coló. Ah. O sea, seguramente, pues, le dieron a aceptar sin querer. Ajá. Y este, y es curioso porque todos los días en las solicitudes hay hombres. ¿Es en serio? Sí, y que ellos, pues, quieren pertenecer. No, hay... ¿Qué pasa? Ahí sí. Hagan su palabra, Toby. ¡Claro! Con el palo de amasar para que no entre ninguno. ¿Qué hagan ellos? Cada, cada cuando checan los perfiles o la seguridad de la página. Cada día, perfil que pide autorización se checa, ¿no? Ok. Entonces hay veces que las personas dicen, no, y es que mi amiga Juanita lleva una semana y media pidiendo entrar y no la han aceptado, qué poca. No, la verdad es por, por ustedes mismos. Claro. Oigan, vamos a ir a un pequeño corte, ya regresamos. A ver si apaga su celular, mi justicia. ¡Qué bárbara! ¿Quién era que lo tuviera yo encendido para verlo de Mujeres con Alas? Ahora que lo apaga, pero a usted no hay nada que le acomode. Pero bueno, en sus redes sociales. Ay, qué. Bueno, no en sus redes sociales. En Facebook de Locas Enamoradas y en Twitter. Arroba Enamoradas TV y ya me quedé congelada en la pantalla. No, y Mujeres con Alas Oficial es el Facebook del grupo. Y bueno, las mías en Facebook, Gina Varela Oficial o Twitter, arroba Gina Varela. Ok, ya regresamos. No se vayan porque regresamos con mucho más de Mujeres con Alas. Ya me quedé así. Locas Enamoradas. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV.mx Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. 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 Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Locas enamoradas Oigan, qué bueno que sigan con nosotras Porque estamos hablando de esta página de Mujeres con Alas Y hablábamos de los colados, de los hombres De los hombres colados Una vez hubo uno, un colado Y que todos los días recibes de pronto Todos los días solicitudes de amistad Y casi siempre hay hombres que quieren entrar Pero bueno, pues que tienen que hacer su grupo como bien lo decían Claro, claro Y hacer uno de hombres con alas Claro Además por respeto, ¿no? Porque las mujeres a veces tenemos pláticas Que nada más queremos platicar con las amigas Claro, que hay chavas que hablan de ¿Cómo te ha ido con la copa menstrual? Y entonces, ¿qué tiene que ser un hombre leyendo eso? Que por cierto, ahorita la están posteando ahí En Mujeres con Alas Por eso me acordé de eso Gina, una pregunta ¿De qué edades más o menos fluctúan el grupo de gente? Pues mira, pueden entrar de todas las edades Pero yo creo que la mayoría están como entre los 30 y los 60 años O sea, más jovencitas hay menos Hay menos Claro, o sea que la parte de la soledad de la mujer Empieza entre esas edades Pues puede ser Las incomprensiones, los divorcios Ay, mi hijo, si ya se fue a tirar Mira, a lo mejor Bueno, se van los hijos Ya no estás todo el tiempo con los hijos Entonces ya tienes que hacer otras cosas Hay una serie de situaciones que las inclinan a buscar mayor compañía No, y también el tema de la compra Claro, es la población económicamente aquí En la compra y en el chisme Porque también nos encanta el chisme Ahora, menores de edad no hay, ¿verdad? No hay Porque de pronto se toman Digo, si hay, de pronto Si hay unas posts y unos comentarios no fuertes Así No, que le sigue ¿Qué les puedo yo decir? No lo habré escrito en la justicia Exacto, no sería la justicia No, la justicia no Imagínate Por ahí hay dos, tres que suben la hora de las guarradas Sí, no, chavitas no hay, la verdad no Y tratan, ¿eh? Han tratado de entrar y dices Pues sí, pero una chava de 17 años no tiene nada que aportar en este grupo O sea, porque Y no tiene empatía con una mujer que está hablando de sus temas con los hijos O de que está entrando la menopausia O de que cualquier tipo de cosa, ¿no? Claro, claro Que pues es como de gente más grande Entonces ni se la van a pasar bien Entonces ellas, pues no No le entra Claro, no le entra Y está muy interesante porque además de que Si alguien pide ayuda de, no sé, a lo mejor de una doctora, de una abogada Me imagino que hay mujeres de todo tipo de cosas Con profesiones de todo tipo, ¿no? Claro Siempre va a salir alguien a la, ahora sí que a la defensa, ¿no? O a rescatar o algo Y está padrísimo Hoy, por ejemplo, había un post en la mañana de Mi hija tiene piojos Estoy desesperada, no sé qué hacer Y le pusieron desde doctoras especialistas Hasta salones de belleza Productos Yo hice no sé qué No, amiga, no gastes Yo hice tal Claro Entonces está bien porque para todos los bolsillos, para todas las creencias, para todos los gustos Y lo que decíamos hace rato, ¿no? A las mujeres seguramente les sirve mucho de terapia también Así es Estar un ratito ahí en el De verdad, es que sí Uno es terapéutica, terapéutico Dos, yo no saben cómo me he reído de tres semanas para acá Cuando abro y digo, no puede ser lo que están O sea, ¿de qué me están hablando? De esto, ¿sabes? Hay una que postea un tema que pone caricaturas Presenta y entonces pone Sí Ya sé quién Lo más grueso o tu fantasía sexual más No, no, ¿saben? El lugar más recóndito donde has hecho No, 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 no Es que de verdad es de morirse, pero de morirse De morirse de la risa De todo lo que postean No saben qué divertida está la persona ¿Qué tiempo tienen con esto? Dos meses y medio, tenemos, sí, 31 de marzo Ah, qué barbaridad Pasaron 19 mil personas En dos meses Y pensaron que iba a crecer tanto Híjole, no O sea, ¿qué expectativas tenían? ¿Era como abrirlo entre amigas? Pues sí, y de repente pues había Cinientas Era gran emoción así de Ya van a ser mil Ya van a ser dos mil, tres mil, cuatro mil O sea, de repente fue como O sea, y justamente el día del bazar en el World Trade Center Dijimos, te cae que esto es cierto Porque nuestra idea era hacer un bazar en un lugar pequeño de 20 mesas Ok Y empezaron Yo también, y yo también, y yo también Y llegaron más de mil personas queriendo comprar una mesa Entonces dijimos Tiene que ser en un lugar muy grande Claro Entonces tuvo que ser en el World Trade Center Hubieron más de 150 expositoras Que también ahí cuidamos Pues que no hubiera rebatinga, ¿sabes? O sea, que Fuera más o menos Pues justo, ¿no? O sea, que Sobre todo con Todas las chavas que venden multiniveles Que son cientos Sí, este tema de Hay por ahí dos, tres marcas Que se pelean durísimo, ¿no? No, no, pero pleito Pero a mí es que simplemente Nosotros fuimos el último día No, no, pero el pleito de los multiniveles Ajá En el grupo sí está Que ahí ya también lo tratamos Las competencias Sí, hay mucha competencia Y tratamos de que Obviamente en todos lados habrá competencia Pero que sea sana O sea, si yo pongo Me interesa tal producto para bajar de peso Y tú me escribiste primero Entonces que ya no llegue otra Y ponga Cómprame lo mejor a mí Porque yo te lo llevo hasta tu casa No, yo te lo dejo más barato O sea, eso es competencia desleal Es desleal Eso es deslealtad Ahora, ¿les han hablado de Facebook? O de alguna De algún lugar Para decirles Oigan, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Pues creo que Queremos apoyarlas O ver si hacemos business Ay, ojalá ¿No? Pásanos un conecte No, no lo sé Si eres amiga de Mark Zuckerberg Porque de pronto pasa, ¿ves? Cuando de pronto Facebook Se empieza O redes sociales O YouTube Se empiezan a dar cuenta De este tema Tanta, tanta Como los Vázquez Sam's ¿No? O Justin Bieber Claro Claro, que de pronto se dan cuenta Que hay demasiada actividad y tal Entonces de pronto se acercan Y te dicen Oye, pues ¿Qué podemos hacer? Pues estaría increíble Pues no, no ha pasado Pero creo que hay grupos de Facebook De millones de personas Pero pues esperemos que pase Va a pasar, Gina Porque además tienen dos meses Sí Claro Y si en dos meses Han logrado esta cantidad de gente Quiere decir que en seis meses Van a triplicar Y filtrando gente también Sí, claro Porque también es como dices Es un peligro Porque finalmente te estás abriendo Y estás diciendo Dando mucha información Y luego también unas que pues Se tienen que ir para afuera Porque son groseras O que son O insultan, etcétera ¿No? Entonces haber conservado 19 mil La verdad está muy bien No, pero está muy bien Eso de que si salgan fuera Las que no están aportando Claro Si insultas O si te dedicas a poner cosas Que para molestar a los demás Sí, como para qué Oye, cuéntanos algún Perdón Que nos cuente ahorita Alguna anécdota padre Así de la página Alguna anécdota así Que te acuerdes Que le cambió la vida a alguien O No sé Que le cambió Fíjate Que les hayan hecho enojar Ah, bueno La verdad es que en diario Nos hacen enojar Pero en diario decimos Ya no quiero Pero Ya no sigo Ya no sigo No, pero está cañón Fíjate que justamente A mi hermana Le pasó ayer o antier Hubo una chava Que necesitaba una silla de ruedas Porque su mamá Estaba muy, muy mal Ok Y este Y esta Pues la gente Le empezaba a poner El famoso ya puntito mitotero Para que no se perdiera La publicación Y demás Y Mi hermana y yo Somos medias hermanas Y su mamá se acaba de morir Y ella le puso Yo tengo la silla de ruedas De mi mamá Y está prácticamente nueva Y me habló mi hermana Y me dijo ¿Sabes qué? Tú no sabes lo que sentí De darle la silla de ruedas Qué increíble Ver La cara de la chava Que ya su mamá Iba a tener una silla de ruedas Está increíble Claro Entonces ese tipo de cosas La verdad es que te Da mucha satisfacción Da mucha satisfacción Y así Muchísimas O sea Yo por ejemplo Todo el mundo tenemos nuestro negocio Yo tengo el mío de mesoterapia Y de repente llegan chavas Que dicen Es que yo estoy muy gordita Pero no me alcanza Entonces le dices Bueno Va Órale Te la pongo Pero échale ganas Entonces la ves que Realmente se está aplicando Y está haciendo dieta Y que está bajando de peso Y dices A esta sí da gusto ayudarla Entonces creo que si vas como Y ves a la gente Que va recuperando su seguridad O chavas que han tenido temas de adicciones Y que se han acercado O sus maridos se han acercado O sea que ellas tienen El marido con adicciones Entonces empiezan a sentirse cobijadas Y dicen No estoy sola Informadas también Porque en ese tema de las adicciones Hay mucha mujer que ignora Claro Entonces si hay una Una información de ese tipo Ellas pueden recobrar un poco No y aparte como decíamos Que finalmente te das cuenta Que en muchas cosas Que crees que estás sola Y que eres la única Que está viviendo tal O cual situación Te das cuenta que no Claro Que hay mucho más personas De las que tú crees Y se unen Y entonces ya no te sientes tan sola Claro Yo he visto te digo Muchos post Entonces dice Es que yo me acabo de divorciar Y entonces mi ex marido Me sacó de la casa Y estoy sola Yo pues yo también Pero mira ve al DIF Y ve al no sé dónde Y entonces te pongo Les dan tips Para que puedan este Claro Sí no te hacen sentir tan sola No te hacen sentir sola Y ves que hay una solución Y que hay una salida Porque a lo mejor Y se te cierra el mundo Porque sientes que estás En un hoyo negro Y alguien te abre una ventanita Y dice Si hay luz O sea Yo creo que Yo estoy casi segura Que Que alguna vez O por ahí Hasta Me puedo atrever a decir Que suicidios Se han podido evitar Gracias a mujeres con olas Que de pronto Ojalá de verdad Postean cosas como Me siento Hasta chiquita Me poste Sí Porque de pronto Yo he visto poste De verdad Me siento súper mal No sé qué hacer Estoy en el hoyo Y entonces empiezan No tranquila Mira El apoyo moral Entonces empiezan a apoyar 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 Y eso está bien padre Porque finalmente Yo te digo Seguramente esta chava O las personas Que postean de pronto Estas depresiones Tan fuertes Y estos Caer No tan Ya en un límite De casi casi Querer morirse De pronto dicen Ah bueno Pero hay gente Que está conmigo Y me quiere Sí porque no está sola Porque no está sola Eso es importante Ahora háblame Del puntito mitotero Porque hay mucha gente Que todavía no lo entiende Ah todavía no lo entiende Yo ahorita les voy a platicar Una anécdota Del puntito mitotero Como ese Es mi totero Pero para ahora Ay de veras Punto mitotero Es puntaje No pero ahorita Yo les voy a contar Una anécdota Del puntito mitotero Que me tocó Que bueno Me sentía penadísimo Porque bueno Se los cuento rapidísimo Yo puse Yo soy maquillista Me gusta maquillar Y puse Maquillo a domicil Empiezo a ver puros Puntitos puntitos Y dije No puedo ver Lo que me contestan A ver entonces explícanos Y también ha pasado gente Que me dice Oye es que me están poniendo puntos Quiere decir como que me están reportando o algo Y le digo No hombre Explícanos por favor Lo que pasa es que los posts Entre más comentarios tienen Más arriba quedan en Facebook Entonces tú abres tu Facebook Y te sale como lo más relevante Te sale lo que más likes tiene Lo que más puntitos Lo que más comentarios tiene Entonces hay veces que no tienes nada que comentar Pero quieres ayudar a tu comadre Que vende unas velas hermosas Entonces nada más pones un punto Y le subes su publicación Ok Por eso muchas lo piden Porfa pongan puntito a mi totero Para que no se me pierda Para que no se pierda O si tú estás picada con una historia De X persona Pones tu puntito Para que te llegue una notificación De los comentarios Y de todo lo demás O viste algo que te gustó Ah pues le voy a poner un puntito Para que no perderla Claro Ahora estaban Ayer fíjate que publicaron algo Que dije a ver No entendí bien Te voy a ser sincera No sé Cómo estuvo bien el tema Pero habían publicado algo Que no se metiera en este grupo Porque obviamente siempre hay ¿No? La gente que está en contra De estos grupos Claro ¿No? Y este Y habían Habían contado una historia muy fuerte De una violación Ah sí Que a raíz de De algo de mujeres con alas Yo la verdad es que no supe ¿Han tenido algún reporte De algún incidente Que haya habido Por parte de mujeres con alas? Para nada No sé ni en dónde salió eso De la violación Esperemos que no Pero Pero no realmente no Ayer El tema El tema del día de ayer Era una chava Que estaba pidiendo Que cada mujer Donara un peso ¿Qué les quita donar un peso? Para mí Entonces ¿Qué? Pues Fue pues quitado su post Porque yo como sé Que esa mujer O sea nosotras Realmente lo necesita Claro Realmente lo necesita A lo mejor Y dice Ay mira Me voy a Acapulco Voy a juntar Diecinueve mil pesos Si son tantas mujeres Algo así Dijo Voy a ver En tu En tu Pues no Eso no está permitido Lo que estabas planteando antes Claro Que no está permitido El tema de lo del dinero Si intercambios de cosas Pero no Claro A lo mejor Y sabes que no tengo lana Pero yo hago pasteles ¿Qué te parece? Si yo te doy un pastel Y a mí me gustó la blusa que vendes Hacemos truenque Claro Eso estaría maravilloso Que está padre Pero así definitivamente Debe de haber por ahí Mucho ¿Cómo podría yo decir? Hay 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 a cierto tipo de grupos Que les molesta un poco Que haya tanta unión Y tanta Claro Era lo que te decía Finalmente En este caso de las mujeres Claro ¿Sí? Porque de alguna manera Lo que siempre están tratando Es de aquello Divide y vencerás Y cuando ven que las cosas Y saben perfectamente Que cuando la mujer se junta Y accede O sea Se hace un Claro No vaya Cualquier barrera se vence ¿No? Entonces también Hay ese tipo de cosas Que puedan estar existiendo Sí, claro Sí, claro Entonces pueden hacer Un comentario erróneo Mentiroso Como el que pudiste haber oído Claro O leído Con el afán De poder este Sí, de poder destruir Este tipo de grupos Sí, claro No faltan Y sabes que también pasa gente Que a lo mejor Y me cae gorda alguien Y ponen Fíjate que ella cobra anticipo Si no te entrega la mercancía Y dices Oye ¿Por qué desprestigias a X persona? Entonces nosotros tratamos De averiguar antes O sea Si yo veo que Si a mí En lo personal Me escriben Y me dicen Oye es que Juanita Pérez Le deposité dinero Y no me entregó mi producto Hablo con ella Y le digo A ver ¿Cómo estuvo eso? Mándame el screenshot De donde dice Que te depositó Y que no te ha entregado O sea Como que Porque tampoco se trata De sacar a la gente Lo loco O sea También hay que ver Que hay mujeres Dolidas por ahí ¿No? O enfermas O locas O locas No, es que sí A ver Son 19 mil O sea No son 10 ni 20 Alguna loca Tiene que haber Alguna Alguna psicópata Por ahí puede haber Entonces Ay Chihuahua Esas son las cosas Que pasan en los grupos Pero la verdad es que Deja muchísimo más cosas buenas Sí Claro Deja cosas increíbles O sea Lo del bazar Fue una experiencia maravillosa También Nosotras tratamos De que todos los eventos De mujeres con alas Sean con un Con un propósito Y con un fin Ya hicimos un desayuno Donde hicimos un donativo A una fundación De acidosis tubular Renal Este Ahorita en el bazar Hicimos también donativo Para el bebé Isaac Sí, sí Y ahora Bueno pues Seguimos con eventos ¿Qué sigue? ¿Qué eventos tiene? Ahorita viene una fiesta mexicana Viene este Otro bazar próximamente Ok Viene En noviembre En noviembre La fiesta mexicana Me imagino en septiembre En septiembre Viene una Una fiesta No, un desayuno en Polanco Ok Y creo que Luego el aniversario Desayuno en Polanco ¿Y dónde van a meter tantas mujeres? No, pues es que Tampoco se pueden tantas Si tú te ves No, porque aparte hay mucha gente Y ya eres de las primeras No sé, doscientas ¿No? Claro No, y aparte hay muchas mujeres No todas son del DF Claro Y hay de Cierto Y hay de España Y de Guatemala Y de Miami De pronto vi ahí post ¿De quién fue la idea de lo de mujeres con alas? Pues fíjate que A mujeres con alas el título Lo Al principio el grupo solo decía mujeres Y entonces Le empezamos a poner Quieren Póngale nombre al grupo Entonces todo el mundo ponía sus propuestas Y evas no sé qué Y las lunas de no sé cuál Y entonces quedaron como diez Y dijimos Bueno, vamos a poner estos diez A votación A votación Entonces votaron entre todas Y fue el que más votos tuvo Lo mismo el logotipo y el arte Que usamos para mujeres con alas Pues es también Se puso a votación Y fue creado entre las chavas Y ahorita también estamos pensando En lanzar una convocatoria Porque Este Bueno, pues yo amo el teatro Y para mí es lo máximo Entonces estamos pensando En lanzar una convocatoria Para que gente Mujeres con alas Manden sus historias Y se adapte A alguna de esas historias Para el teatro Y ya tenemos una propuesta De teatro en corto Para hacer Una de las De estas obras Hacer una obra corta Para llevar la teatro en corto Ay, pues invítenos aquí A la justiciaria Y ya somos actrices Ah, pues ya está De hecho tenemos una obra Es más ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay que hacer una Hay que dar una función Tenemos una obra A beneficio de alguna Que se llama ¿Quién me abrazará esta noche? Somos dos mujeres Nada más Ah, pues está increíble Y a lo mejor podemos hacer algo ahí Con este Con mujeres con alas Para alguna fundación Ah, perfecto Estaría padrísimo Y ese es un tema Completamente Ah, no, es de mujer La mujer Bueno Es una obra para mujeres Siempre se armó Encaja Encaja perfecto En ese grupo de mujeres Encaja perfecto Queda perfecto Está increíble Y lo que estamos haciendo Con este proyecto De teatro en corto Es que queremos también Hacer un casting Entre las mujeres con alas Que son actrices Está padrísimo Para que todas las O sea, que sea también Una fuente de trabajo Para nosotras O sea, que haya una Es mi historia La otra Actúa Oye, Gina Hacemos un musical ¿Ya? Pues cómo no Por supuesto Sensacional Una obra de teatro De mujeres con alas Porque nos están diciendo Que tenemos que ir Un corte de volada Como siempre se nos pasa Si no nos vamos a seguir durísimo Este, a nuestras redes sociales Me gusta decir En Facebook De locas enamoradas Y en Twitter Porque tan serie Arroba enamoradas te ve Y las redes sociales De mujeres con alas Mujeres con alas Oficial en Facebook Ok, ¿y Twitter? Y Twitter No hay Twitter De mujeres con alas Porque ese es abierto Y hay también Una fanpage De mujeres con alas Ahí sí se pueden meter Los hombres Porque esa Y la verdad Ahí ninguna de nosotras Pone cosas privadas Pero ahí se pueden meter Y los míos son Gina Varela Oficial Y arroba Gina Varela Ok, pues ya regresamos No se vayan Con mucho más De mujeres con alas Locas enamoradas Déjate la imagen Alcance tus sonidos Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la Condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Adiós Adiós De la condesa Día de la condesa Adiós 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 Gracias por ver el video. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Radio TV. Aquí yo voy a estar con ustedes tres para todos lados. Oye, ¿y cómo, cómo es las, por ejemplo, los desayunos, como decías, por lo general buscan alguna fundación o algún alguien a quien ayudar? Alguien del grupo a quien ayudar. Ah, alguien del grupo. Sí. Ok. ¿Y las fundaciones también son del grupo? De gente del grupo, o sea, gente del grupo que como esa de acidosis tubular renal, fue una chava del grupo que su hijo tuvo esa enfermedad. Ok. No encontraban cura y entonces ella hizo la fundación. Ok. Entonces, para ayudar a esos niños que tienen precisamente esa enfermedad que es rarísima. Ahora, hacen el desayuno, bueno, mitad del desayuno es para pagar obviamente el desayuno. El desayuno. También otra parte es para pagar la fundación. Para pagar la fundación. Hay mucha empatía, ¿no? Amor al arte. Y sabes qué, que también, pues, finalmente, si tú fuera un trabajo del 100% del tiempo, si fuéramos una o dos, pues, sí, estaría grueso, ¿no? Pero finalmente somos diez mujeres. Entonces, nos lo repartimos y nos encanta el mitote y nos encanta estar juntas y nos encanta. Y pues, finalmente, algún día, pues, tal vez, no ridículo. Y es que está llevado, además, con buen humor. Claro. Sí, es importante, ¿no? O sea, se hace todo mucho más libre. Yo nada más me hago más pobre, o sea, compro y compro. Es a lo que voy. Es a lo que voy, al final, claro. Pero te llevas la satisfacción de poder ayudar a otras mujeres. Sí, pero te voy a decir qué, pero que finalmente creo que hoy por hoy en este mundo, pues, digo, pues, es un ganar-ganar, ¿no? Digo, finalmente, sí está padre que lo hagan, ¿no? De corazón y tal, pero debe de haber un momento en que... No, porque le están invirtiendo chamba y le están invirtiendo mucho tiempo. Tiempo, ¿no? Y nosotras, digo, como cualquier otra de las mujeres con alas, también vendemos nuestros productos y hacemos nuestras cosas. Y, pues, ahí también te deja negocio, ¿no? Claro, claro. O sea, yo vendo todo. Entonces, yo ahí también promuevo todas mis cosas que vendo. Y, pues, es una gran plataforma. O sea, yo creo que bien utilizada es una gran plataforma de ventas, no solo para las administradoras, para todas las mujeres que están ahí. Las mujeres que tienen algo. O sea, si lo sabes usar bien y si eres constante y si realmente te dedicas a contestarle a cada una todas sus dudas y las atiendes bien, tienes clientela cautiva segura. Sí, cierto. Sí, sobre todo porque hay una comunicación un poquito más cercana. Más íntima. Digo, aunque esté en el internet, hay una comunicación un poco más cercana. Que de pronto ir al negocio y decir, ¿será verdad lo que me están vendiendo? Claro. O voy a ir a otro negocio. Entonces, hay un menos porcentaje de desplazamiento porque lo pueden hacer a través de la... Y además ver resultados en otras personas. Ver resultados en otras personas, sí. Entonces, hay un poco más de sinceridad en todo lo que se ve. Hay un fenómeno grandísimo con las chavas que quieren bajar de peso, que hay muchas health coaches y mucha gente que se dedica a eso. Entonces, de repente abren y dicen, a ver, el día tal vamos a iniciar con un reto para bajar de peso. Entonces, tú dices, yo quiero estar y te meten a un chat de WhatsApp y entonces están escribiendo mañana, tarde y noche de, ¿puedo comer kiwi? ¿Puedo comer piña? Oye, tengo hambre, ¿qué hago? O sea, ya me comí mi pollo y ahora qué, ¿no? Así como el sustituto de mamá, ¿no? Eso es todo yo. Para que puedan bajar de peso y el estar ahí con gente, a lo mejor hasta como un desahogo. Tengo hambre, ¿qué hago? No, aguanta. Tengo hambre, voy a matar a alguien, ¿no? Claro. Entonces, está padre porque junto con alguien, de la mano con alguien, todo es mucho más fácil. Claro. Entonces, eso también es como impresionante y ahí también es un gran nicho, ¿no? O sea, todas estas health coaches, bueno, ok, yo las voy a asesorar, mañana, tarde y noche, cuesta tanto. Claro. Entonces, hay nicho para todos, hay muchísimas mujeres que son mamás, hay cosas para los niños, consejos para los niños, o sea, otras que son mujeres mayores, otras que ya están en temas más hormonales, entonces, hay para todas. Entonces, creo que es un grupo que se ha vuelto, pues, un apoyo grandísimo. Ahorita no sé qué sería de mi Facebook sin Mujeres con Alas. Ni yo, ¿eh? Porque aparte, mi única adicción es Mujeres con Alas, qué horror. Aparte, las sonámbulas, ¿a qué? Andan ahí la madrugada. Claro. No, hasta no hay hora. No, ya pusieron, claro, el del Club de las Desveladas, que yo soy parte de. Ay, yo me voy a unir porque yo también soy. Pues, a ver si nos. Son las dos de la mañana. Ya nos vamos uniendo, ¿no? Ya nos vamos, digo, a ver si nos involucras. Pues, no, porque bien habla y mira, nos tiene a las dos. Oye, ¿cómo? Qué mala. Sí, sí, ¿eh? De verdad es que vamos a ser. Así es, ¿eh? La voy a sacar yo de Mujeres con Alas, pues, mala. La vamos a balconear. La vamos a balconear nosotras. No, que aparte yo he tenido ya dos, tres invitadas de Mujeres con Alas. Ah, vi que vino Angie, ¿no? Angie. Muy interesante. Es Wicca. Ella es Wicca y ya ha venido dos veces al programa y no sabes qué interesante, porque tiene, bueno, temas. No, ya Angie ya también es parte del programa. La niña que pinta las, las puntillas. Ah, sí, también es de, ¿cómo se llama? Se llama geometría. Sagrada, geometría sagrada. Sí, geometría. Sí, geometría. Que hace mandalas y todo ese rollo. Sí, preciosa. Y seguramente vamos a tener muchas más invitadas de Mujeres con Alas. No, bueno. Seguramente. De ahí hay contenido para dar y regalar. Sí, porque aparte el día que yo posteé de, tengo un programa de mujeres tal tal, empezaron así de, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir. Y se van a conectar conmigo y dije, qué padre. Oye, pues está increíble porque tú también estás ayudando a las mujeres con alas. Qué padre porque finalmente aquí presentamos sus productos, sus opiniones, su información, sus historias. Sus sentimientos. Está bien padre. Sus problemas. No, todos sus problemas. Consultorios sentimentales con locas enamoradas. ¿Y no se consiguen novios? También se consiguen novios. ¿Y no se consiguen novios? Los miércoles. Hay miércoles de Tinder. Tinder con alas. ¿Cómo vas a ver? Ah, bueno, pues si tú tienes un hermano, un primo. Para, para oreja. Ah, exacto. No voy a pagar mi punto. Supongamos que yo tengo un primo bien guapo que está soltero. Entonces subo la foto de mi primo y pongo todas sus especificaciones. Se los arrebatan. Tiene tantos años, le gusta hacer esto, tal, le gusta ir al cine, le gusta esquiar, le gusta tal, y este, es soltero o divorciado, como sea, busca novia. Perfecto. Entonces, a ti te gustó y tú pones, a mí me gusta. El punto mitotero. Yo quiero. El punto mitotero. Y ya le enseñan las fotos de todas las candidatas y pues ahí él, hacen el match. Pero eso es todo lo que me gusta. No, bueno. Puntual. Mira, no solamente voy a poner el punto mitotero, también voy a poner. Ay, Dios de mi vida. El punto G también. Una foto sexy para subirla. ¿Eh? Una foto sexy, por favor. Una foto sexy para subirla. Es que a veces los hombres ni siquiera saben. ¿Dónde está el punto G? No. ¿Qué me imagino? ¿Qué me están promocionando? Sí, es cierto. Y te voy a decir una cosa. Pero otros no saben. Otros no saben. Hubo una vez que, bueno, subieron a uno muy guapo, muy al principio. Al Thor. No, no, la de, la. A Laura Thor, la cuñada con alas. Sí, ella es la cuñada con alas porque su hermano se hizo, bueno, fue una revolución. O sea, todo mundo quería ella con alas. Fue al bazar el hombre y las mujeres se tomaban fotos con él. No, güey. O sea, se hace cuenta que estaban viendo a Luis Miguel. Sí, no, es una cosa que hasta hace dos, tres días dijo una, me lo encontré, me lo encontré. Se lo encontró una en la calle y se me le quedé viendo de tal forma que ha de haber dicho, bueno, está pobre de ser del grupo, ¿no? Porque él ya sabe que todas están enloquecidas. Ah, él sí sabe, él sí sabe que estuvo ahí. Sí, su hermana lo postuló. No sabe que lo andan ahí como tú dices. No, es que espérame, el día del bazar, ¿cómo dices? Oye, ¿y si promocionamos a? Allá, a nuestro querido productor. Vamos a promocionarte, Abraham. Hoy sales con novia. Hoy seguro. Mañana es miércoles. Hoy es miércoles. Lo vamos a promocionar. Es que no saben, aquí Abraham está, no ha tachado la risa. Se divierte tanto con nosotros. Lo que le sigue de todas las barbaridades que decimos. Y bueno, y eso que no les, de verdad todo lo que postean, porque es una cosa que, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? No, pues ya estuvo Abraham, sale porque sale, va a salir Abraham. Vas a ser famoso en la calle después. Ya ves, así como el hermano de... Del abrator. No, bueno, te digo que subieron, el día del bazar, subieron fotos, pobre hombre, con todas sacando esa foto. Todas esas, como si, te juro, como si fuera un actor. Y él diciendo que la barbaridad, qué mal, ¿verdad? Ay, estaba feliz. No, es que suena de verdad muy divertido. Y también me imagino que tienen recetas de cocina. Todas, todas. Lo que quieras. De ejercicios, de belleza. Oigan, yo no sé qué hacer hoy de comida y tengo carne molida. ¿No? Entonces te empiezan a salir como... Cincuenta recetas. Oigan, necesito una abogada en este instante porque estoy ahorita en la delegación porque no sé qué me peleé con la vecina. Cincuenta abogadas. Cincuenta abogadas. O los perros. 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 Encontré perrito en la calle. Necesito a alguien que lo adopte. Cincuenta que adopte. Pues yo a mi perrito le voy a buscar novia ahí. Búscale una novia. A Benito. Oigan, pero ya me están apurando. Ya nos tenemos que ir. Ya tan rápido. Ya sé, Chihuahua. Yo me quiero quedar. Sí. O sea, buen día. Sí. Mi justiciera, sus conclusiones. Por favor, métanse en el internet, busquen mujeres con alas y bueno, se van a sentir muy satisfechas porque van a encontrar ahí muchas cosas de distintos temas. Recuerda, mujer, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g Pero, ¿tus conclusiones? Pues suena muy divertido, de verdad. Yo desde hoy voy a ser ya este. Mujer alada. Mujer alada. Y qué padre que aparte hayan estos grupos como para unirnos más y siempre tomen, bueno, que usemos esta página para cosas positivas siempre. Claro, claro. Sí. ¿Tus conclusiones, Gina? Mis conclusiones es que soy muy feliz y muy afortunada de ser administradora de este grupo. Una de las diez que, bueno, todas son mujeres maravillosas. Todas mis compañeras administradoras. Y todas las mujeres con alas en general son lo máximo. Y la verdad es que espero que sea un proyecto que sea a largo plazo. Y que sigamos por muchos años en armonía y en paz y apoyándonos y enriqueciéndonos en todos los sentidos, todas las mujeres. Claro que sí. Y yo les digo muchas gracias primero, Gina, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme. Muchas gracias a todas las mujeres con alas porque de veras me hacen pasar unos días y unos momentos maravillosos. No saben cómo me he reído, que ya me están saliendo hasta patas de gallo de todas las cosas barbaridades que dicen. ¿Se han traído alguna que te ponga botox? No te preocupes. Las quiero de veras, mujeres con alas, me encanta estar en el grupo y Mujeres Unidas jamás serán vencidas. Y saludos a todas las mujeres aladas. Exactamente. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Chau.